Tú me dices Con dedicación Es la misma fórmula que en cualquier lugar Trabajo, dedicación Y por sobre todo Pues tener mucho aguante Porque esto, la verdad, el rap si da Para que te puedas mantener, pero también Pues tienes que invertirle mucho Hubo tiempos en donde No podía ganar en un lugar y pagaba Para ir a otro estado, invertir en mi sueño Pero invertir en tu sueño muchas veces Te deja sin nada, ¿sabes? O sea, de repente llegaba un estado Tenía justo para comer, justo para la inscripción Y vámonos de regreso, era relámpago Yo los entiendo, ¿no? Mis papás viendo que una niña de Una niña de 14 años Tratando de sobresalir en un círculo donde figuran hombres Es un poco difícil Dejar que Dejarla, ¿no? Suelta, que ella viva Porque de cierta forma Tú estás tratando de protegerla del mundo Y es como meterse a la boca del lobo Las mujeres en cierto punto Saben lo que es no tener nada No tener ningún apoyo en el freestyle Y que ahora estemos todas juntas Destacando y llenando tantos Con tanta gente Saben lo que es ganárselo Entonces por eso como que Hay cierto grado de respeto Igual que casi todas las mujeres Que son muy pocas Máximo son como 20 Se conocen, se llevan Yo me llevo con todas Entonces Hasta cierto punto hay ese respeto De querer ganar Pero no destacar entre todas Empezó como algo underground O sea, como algo de las calles Que lo veían como Para los vagos O maleantes Y actualmente Ya van familias A ver este tipo de shows Porque en realidad Ya se convierten en un show Y para mí es un deporte Porque es una disciplina Todo lo que conlleva disciplina Me encanta Entonces Esto también requiere de constancia Requiere de nuevos conocimientos Para tener Es como un arma Entre más cartuchos tengas Que en este caso Serían las palabras Más tiros tienes Te lo voy a demostrar Por acá está mi mamá En videollamada Yo se lo voy a decir A mi papá Todos ellos conmigo Y Brandon ¿Dónde está? Por eso que yo lo demuestro En el barrio Yo no soy un barbero Ni tampoco un mercenario El topis por la verga No me aguanta 20 en cardio Como somos seres humanos Hay veces que nos gana la adrenalina O en el escenario Hacemos cosas que a veces En persona no lo diríamos Pero como lo digo Es en escenario Es parte de tu personaje Es como si te estuvieras Cambiando automáticamente Bajamos y somos amigos Pero ya arriba Es trabajo Es deporte Y pues Que tenga lo que Tenga que pasar Pues la vamos a hacer Pero pues así funciona este juego Así es Entonces pues Solo queda dos formas O te quejas demasiado Y te sientas O le echas ganas Y vas por todo Desde la 186 De ahí juntos representan Los Galácticos Robador en la casa ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!